Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal informativo. Gracias por visitar y apoyar el canal. Dios los bendiga. Empecemos con las noticias de hoy. El gobierno de México denunciará al gobierno interino de Bolivia por supuesto asedio a la embajada mexicana en Bolivia. El canciller Marcelo Ebralt anunció que iniciará una demanda contra el gobierno interino de Janine Añez. Será denunciado ante la Corte Internacional de Justicia, señaló el canciller mexicano Marcelo, por el supuesto hostigamiento a la residencia diplomática y a la embajada mexicana en La Paz, Bolivia. Allí se encuentran asiladas ex-autoridades del gobierno de Evo Morales Jaime. El canciller de México, Marcelo Ebralt, expresó que la situación en la embajada es muy crítica, ya que las autoridades de ese país están amenazando con entrar a la embajada a la fuerza para arrestar a los asilados políticos. El canciller mexicano dijo que no van a permitir estas cosas y que esperan un gran respaldo por parte de la comunidad internacional y de la Corte de Justicia. Gracias. 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 Gracias.